Bueno, Julio, ¿cómo llegaste a Cambaceres? Y llegué porque había un dirigente de estudiantes que tenía una empresa de pintura, que en este momento no me acuerdo bien cómo era. Yo salí campeón en la cuarta de estudiantes y en la tercera de estudiantes. Y tengo el telegramo ahí, lo tengo ahí en el negocio para que me iban a hacer el contrato. Y estudiantes se fue al descenso, fue en el 55 creo, si por ahí estaba. Y bueno, me quedé sin club. Y en esa época no había mucho trabajo, era como ahora, que no hay un poco de laburo, porque en esa época trabajar en YPF o trabajar en los astilleros era un privilegio. En esa época, mirá de qué año te estoy hablando, estaba el tranvía que iba, un tranvía que no me acuerdo, creo que 5 o algo así, o 55 o algo así, que iba. Y acá de La Plata iba un montón de gente a trabajar en el frigorífico y en YPF, en la zona esa, en el único lugar que había trabajo. En esa época estaba Cipriano Reyes. Bueno, y yo pensando en eso, porque antes tenía que trabajar, estudiar. Estudiaban, eran muy pocos los que estudiaban. Bueno, y llegaste acá en Baceres y me tocó jugar el último año que participó en la Liga Matoeplatense. Claro, el último año, y de ahí salimos campeones. Y aquel equipo jugaba Cristófano, Peralta y Rodríguez, Cerejo, Beltrame y Arandía. Y jugaba después Aval, el Niato Ribeiro, yo, el Colorado Rossi y Grimaldi. Ese equipo se despide de la Liga de manera invicta. Se despide del invicto, si salimos campeones, invicto. Y después ingresamos a jugar los campeonatos de la Asociación de Fútbol Argentino en tercera de ascenso. 57 y 58 terminan en segundos. Terminamos ahí, cerquita, sí. Eso no me acuerdo. Y después en el 59 salimos campeones. ¿Qué me acordás? No, miento, perdón. En el año 56, quiero hacer otra aclaración porque muchos no lo saben. En el año 56 nosotros salimos campeones. En el año 57, jugamos los campeonatos de la Asociación de Fútbol Argentino. Y ese año, Ensenada pasa a ser ciudad. Porque antes era partido de la plata. Ese año, en el año 57, justamente el mismo año que nosotros salimos, vamos a disputar los campeonatos de la Asociación de Fútbol Argentino, Ensenada pasa a ser ciudad, juntamente con Benillo también. Se le da la autonomía. Así que, viste, igual. Bueno, ¿y qué recordás del equipo del 59, aquel primer campeón de Cambaceres en AFA? ¿Cómo era ese equipo? Bueno, teníamos tres directores técnicos. Teníamos la Ferrara, que era el técnico, pero teníamos a Negri y a Pellegrina dentro de la casa. Dos jugadores, uno había jugado hasta en el negro y jugó en el santo de Brasil. Y Pellegrina, bueno, jugó en el seleccionado. Era un jugador grande, eran grandes ellos para nosotros, pero una enseñanza, viste, bárbaro, viste. Pero eran muy buenas personas, así que nos enseñaron prácticamente ellos a muchas cosas que nosotros después los hicimos, ¿no? Los números marcan que era un equipo muy ofensivo, terminó haciendo 111 goles. Por eso. Ese equipo lo gana la delantera. Y el equipo anterior, el de la Liga Mateo Platense, lo gana la defensa. Porque teníamos una defensa en la Liga Mateo Platense. Yo no sé qué pasó después, por qué no siguieron ellos jugando con nosotros. Se desarmó todo la defensa, que fue, ya te digo, particular. Y ese equipo del 59 ganó el campeonato con mucha diferencia respecto al segundo, que fue Italiano. Claro, sí, sí, sí. Le hicimos cinco goles acá. Cuando Italiano salió campeón, nosotros le hicimos cinco goles, porque Italiano salió campeón antes que nosotros, creo. Le hicimos cinco goles acá en Senada a ellos, y ellos salieron campeones. Viste, qué sé yo, la verdad que fue una experiencia, la verdad que los mejores momentos de carrera deportiva la tuve en Camaceres. ¿Y tenés el recuerdo de esa tarde cuando salieron campeones, cómo se inició ese primer ascenso? Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Cómo fue? Me acuerdo, no, dimos la Vuelta Olímpica, me acuerdo. No, fue lleno de gente, cualquier cantidad. La verdad, cuando llegamos nomás a la cancha, porque... Yo no me acuerdo bien si nos concentraron o creo que nos concentraron un día o dos días antes. Y aparecimos nosotros, la cancha de Camaceres estaba llena, pero era una cosa de loco. Y nosotros, viste, un susto bárbaro teníamos, porque, viste, yo al menos nunca lo había vivido eso, viste, nunca. Así que, mirá, la verdad que recuerdos muchos tengo, muchos, muchos. Hacen parte del último equipo que salió campeón en la Liga. Sos el primer campeón que tuvo Camaceres en AFA, pero no solamente eso. Sos el máximo goleador de la historia del club. ¿Qué significa para vos? No, es un orgullo bárbaro, la verdad, un orgullo. Viste, qué sé yo. Yo a veces no lo puedo ni creer, viste, porque, viste, qué sé yo. Yo me fui mal de estudiante, porque a mí, yo tenía que haber hecho contrato de un estudiante. Después, jugando en Camaceres, me vino a buscar Independiente. Fui y jugué dos partidos. Dos partidos, me acuerdo, hasta el equipo. Jugaba Santoro, jugaba Navarro y Eguar. Navarro, Hacha Navarro, ese es muy conocido, el fulgur. Y Eguar era un jugador de Boca, que también era un jugador de aquellos, y había ido a prueba. Después jugaba Maldonado, Entre Ríos. Viste, en la delantera jugué con Bernado, de esa época. Bernado, Mura, en la delantera jugué con Bernado, Mura. Yo, Ceciño, uno de los parientes del brasilero Ceciño, que es muy famoso, y Cruz. Julio, y de esos tantísimos goles que hiciste, 138 en Campaceres, ¿tenés algún recuerdo en especial? Este gol me lo acuerdo, o todo fue lo importante para vos. No, no, todos fueron importantes, no me acuerdo de ninguno, mira, la verdad, te soy sincero, te mentiría si te digo que me acuerdo. No, eran todos muy importantes. Lo que a mí no me gustaba era patear los penales. ¿Vos sabés que tenía miedo para patear los penales? ¿Sí? No, 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 no me gustaba patearlo. Lo pateaba por los generales cuando estaba, peregrina, viste, era, pero a mí no me gustaba. Y bueno, ¿y compartís el podio de voladores con dos tremendos jugadores como el Gato Sánchez y Pablo Casado? Claro, claro, sí, sí. Sí, estuve, no hace mucho, este año no, el año pasado fui y estuve charlando con Casado, con Casado, sí. ¿Qué recuerdos tenés del equipo del 64? Muchos hablan de aquella recordado partido frente a Arsenal en Ensenada. ¿Qué recuerdos tienen a la memoria ahora? Mira, se habló mucho de ese partido. Yo sinceramente, te lo juro por la ceniza de mi madre, que nunca escuché nada. Nunca, yo no sé, habría sido los nervios, habría sido, pero nosotros estábamos convencidos que ganábamos, que ganábamos y que íbamos a salir campeones, estábamos convencidos. Ahora, yo, lo viste, yo te hablo por mí y por lo que estaban alrededor mío. Nunca se dijo nada de nada. Pero si dicen que algunos fueron a menos, yo la verdad no sé. Nunca. No, la verdad, y no sé cómo se les ha perdido, ni me acuerdo. 0-0. Por eso. 0-0. Así que te podés imaginar. No, 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 no. Si no hubiésemos perdido por dos, tres goles, por lo menos, si alguno fue a menos, pero no, no, no. Por mis oídos, eso no pasó. Julio, ¿cómo ves al club hoy en día, en un año tan especial como es el año del Centenario? ¿Cómo lo veo? Y lo veo, no sé, tengo que ir, tengo que ir, las obras que hicieron en las sedes sociales, ella no la vi, hicieron obra, ¿no? No muchas, la mayor obra se está dando con el polideportivo en el estadio. Ah, no, no, eso no lo he visto. Vi que había una tribuna detrás del arco que da Ensenada, que hicieron una tribuna de madera. ¿Y una tribuna de cemento? Claro, eso fue con el dinero de Prato. Pero no, no, me gustaría que tenga un estadio de Campacere como aquello, viste. ¿Y qué significa esta fecha de centenario para vos? No, muchísimo, muchísimo, porque lo quiero mucho a Campacere, yo te digo, yo me, futbolísticamente me olvidé de estudiante, que yo jugué, ya te digo, jugué en estudiante tres o cuatro años, ni me acuerdo tampoco. No, no, Campacere, aparte de la gente, yo, viste, con Gino Noffri, con Don Luis Tortola, con Ferraresi, viste. Ferraresi, cuando yo me casé, me regaló, él, personal, me regaló un par de zapatos, porque él tenía zapatería, viste, ese fue el regalo que yo recibí de Campacere. No, no, pero ya te digo, una gente maravillosa, y Don Luis Tortola ni hablar. ¿Le darías algún mensaje a su gente en este año tan especial? Y sí, que se unan. Para tener buenos resultados hay que unirse, solo, separado, que se separan, este habla mal de este y este habla mal de este. Hay que unirse, Campacere no es para que tenga dos comisiones directivas o que dos quieran ser la comisión directiva. Campacere tiene que ser unido, y todos tienen que ser unidos. Vos fijate, cambiando de Campacere, poniendo un poquito de la política, se unió el peronismo en la otra elección y ganó las elecciones. En estas elecciones estuvieron desunidos, perdieron. Viste, es así, la política es así. ¿Te gustaría que el club crezca más o que haya crecido más en todo este mundo? No, me gustaría que crezca, que crezca, que la nueva comisión directiva que viene ahora, que haga obras, si se puede, viste, no es tampoco... Pero tienen un apoyo ustedes de Mario Seco, tienen un apoyo, ese es un fenómeno. Ese te digo que yo, no sé mucho, ¿no? Pero lo que ha hecho la Ensenada no lo hizo nadie, no lo hizo nadie. También no tiene muchos años la Ensenada, pero es un fenómeno. Esos tipos tienen que tener, esta gente tienen que tener. Ojalá que tuviera un cargo en la política. Si fuera... ¿Puedo hablar un poquito de política? ¿Cómo que? Yo digo que este presidente, yo soy de este partido, yo soy peronista, te digo, de toda mi vida. Pero este presidente no tiene agallas, le falta, le falta. Hay que ser un poquito más... Más fuerte. Así, como es Mario Seco. ¿Ves cómo es? Fíjate, Ensenada. Vos sos muy joven, pero yo conocía Ensenada. ¿Tiene que crecer el club como creciente Ensenada? Pero claro, claro. Y él la puede hacer, él sigue. Hablo bien de Seco porque le tengo mucha simpatía, porque es una persona... Yo hablé una sola vez con él, ¿eh? Lo hablé acá en la Escucha Carita Paltencia, cuando vino Rodríguez Sá, que era de Córdoba, que se son de miércoles, vino ahí y estaba él. Y mi nieto, y mi nieto es un fenómeno, porque, viste, bueno, salió a mí, viste, no goleador, no goleador, pero es un muchacho barro, viste. Julio, te agradezco estos minutos, sos un mito viviente de Campaceles, y creo que te debe mucho a vos. Sos la persona que más veces hizo gritar a los hinchas. 138 goles no hace cualquiera. Y sin contarlos los amistosos, ¿eh? Los amistosos y los partidos de la Liga. Sin contar eso, sí. Gracias, Julio. Bueno, querido, fenómeno, gracias a ustedes por... ¿Quieren tomar un cafecito?